Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six La verdad, no iba a jugar, no iba a hacer absolutamente nada porque ya es tarde, son las 9 de la noche y pues tampoco me da tiempo a hacer mucho más, tampoco me apetece, pero bueno La cosa es que he entrado al juego, quería jugar una ranked porque yo, vale, me salgo la partida como me salga la voy a subir al canal porque llevo dos días sin poder publicar vídeo Bueno, la cosa es que no me busca partida Me he venido a Twitter y efectivamente, amigos y amigas, te encuentras esto O sea, actualizado el 9 de enero de 2024 a esta hora que estoy grabando este vídeo Y estado global del videojuego, no solo a partir de este momento, o sea, en tiempo real sino realmente desde principios de año, este juego funciona prácticamente muy pocas veces Ese juego no funciona prácticamente, esto es una realidad Por lo menos en PC, por lo que estoy viendo también en el día de hoy Están teniendo problemas la gente de consolas, con el tema de invitaciones y todo esto Pero bueno, yo me baso en PC, que es la plataforma en la que yo juego No sé si vosotros podéis estar jugando en consolas Los servidores han estado funcionando estos días anteriormente Pero es que en PC no, en PC no se podía jugar Como mucho podías jugar solo Q En ciertas horas, en ciertos momentos, muy pocos Y jugar en escuadra, imposible O sea, no se puede, está bug ¿Vale? Bueno, los incidentes en todas las plataformas son los mismos ¿Vale? Problemas de conectividad, autentificación, store, matchmaking En PS4, más de lo mismo Conectividad, autentificación, store, matchmaking En Xbox, más de lo mismo Y esto significa, amigos y amigas Que el estado que tiene a día de hoy este videojuego Es prácticamente nulo O sea, no sé cuánta gente está pudiendo jugar últimamente a R6 Yo no, yo he probado a jugar con gente No me ha dejado He probado a jugar solo en estas horas, por ejemplo Y tampoco me busca partida O sea, es injugable No se puede jugar porque los servidores no funcionan Así que, bueno, increíble Aquí, bueno, la cuenta, esta cuenta en Twitter Pues lo detalla un poquito más Siguen sin saber cuándo arreglarán los servidores Después de cuatro semanas Esto lo quería comentar Un mes rompiendo squads Y tirando a la gente sin posibilidad de reconectar Sin decir absolutamente nada Esto, el día 8 de enero O sea, no se sabe cuándo va a volver El estado, el estado correcto al final del juego De R6 Es increíble, no tiene ningún tipo de sentido Hago este video para que lo sepáis Hago este video para que estéis informados Y para que le pases a este video a todo Aquel que se pregunte ¿Por qué no funcionan los servidores? Bueno, pues ahora mismo A las 8 y 53 de la tarde 9 de enero Este es el estado Así que nada Espero que os haya gustado el video Un video muy rápido Simplemente para comentar esto Un like, una sorrición se agradece Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós